Vamos a tener una pequeña charla por acá con uno de los personajes más grandes que ha habido el regional mexicano en composición. Pero estamos esperando obviamente que entre al ruedo. Ya entró, señores. ¡Mi compa Luciano Luna! ¿Cómo está, compadre? Me agarraste comiendo, güey. ¿Meta? ¿Tú sigues comiendo, güey? ¿No hay pedo? No, ya terminé. Oye, carnal. ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Aquí pues estaba viendo el en vivo. Yo creo que alcancé como una buena parte de Silvia. Mi respeto, sé. Un mujerón. Muy guapa. Y pues es de las grandes voces de Sinaloa los que somos de ahí. Yo creo que sabemos de la trayectoria de esa mujer. Desde el Pequeño Norte, desde la academia, que también estuvo en la academia. O sea, ha sido bien luchón esa vieja y la neta yo conozco mucho y admiro mucho porque crecimos pues tú y yo escuchando la música del Pequeño Norte y es su familia, ¿no? Por eso mismo te agregué en estos momentos. Y qué bueno que me lo aceptaste. Espero que me lo sigas aceptando de vez en cuando para que nos des tú, obviamente, un punto ya más clínico musical sobre ciertos artistas. En este caso, qué perro lo que tú acabas de comentar ahorita. Porque yo creo que cuadramos eso mismo los dos en el aspecto de que crecimos con la música, escuchándola a ella. Un talento que a razón, a razón de su momento y no deja de hacerlo. Simplemente se apagó un poquito, como se lo dije. No sé si fue el matrimonio, fue tu compañía que traía, fueron, no sé, no sé, no sé cuáles de ellas son realmente detalles, pero el punto es que el talento no se le puede negar. Y la trayectoria musical que tiene esta mujer es impecable, güey. De las mejores cosas que hay en Sanofrio. Coincido, güey. Ya sabes que me gusta, de tu punto de vista, muy neutral sobre la música, el conocer un poquito más antes de hablar. Y sí conoces, por lo menos, este personaje, que es una mujer que... Yo creo que... Güey, fíjate. Yo me acuerdo, güey. Ella no se va a acordar, pero yo me acuerdo que anduve de grupo y un tiempo que les tuvo... O sea, haz de cuenta que ella suplió, creo, a su hermana, que era la cantante principal del Pequeno Norte. Un tiempo ella fue la cantante porque su hermana no cantó. O sea, se metió a ella por su hermana, ¿no? Y fueron a muchos festivales a Guamuchil y yo, bien grupo, y me acercaba. Como tú también, güey. Ahí de Carnaval, güey, para Rosales, todo el mundo trae el templete, ¿no? O allá en el estadio, güey. Exactamente. Pero aparte, la morra... Yo tenía, ¿qué? 14 años, una cosa así. Y ella estuvo bien morrita, ¿no? Porque es muy joven. Yo también, ¿no? Y me acuerdo que tengo unas fotos ahí en un álbum, güey, con ella. Que fue en los años que incluso grabó. Ella grabó una rola que me encanta, güey, del Pequeno Norte. Se llama Amor de Fin de Semana, creo. Fui tu amor de fin de semana. Un amor... Que le hacían un coro bien chingón a sus carnales. Y la neta, ha sido un grupo como referente. Yo te digo que ha sido un grupo como referente porque en mi caso, yo me... Digamos que me especialicé en la composición, escuchando mucho, o basando mucho en Ariel Barreras. Y fue un grupo que produjo muchísimas canciones de Ariel Barreras. Cantó varias. Cantó esa de... La última que cantó es de Ariel Barreras. Entonces, pues, crecimos nosotros ahí. La gente que no es de Sinaloa, pues, conozcan el talento ahí por todos lados y de todas edades y de todo género. Fíjate que hace rato estaba uno en vivo, que por cierto, pusiste algo ahí, pero estaba yo enrolado entre la plática y las mentiras que estaba echando. Pero estaba platicando, wey, muy cierto, wey, cuando veo mujeres... Me gustaría haberme conectado contigo también en la... Y de hecho, le iba a mandar un mensaje a Pepe, wey, pero en ese día que tuvieron sobre lo de los Grammys y todo ese pedo, yo venía volando a Los Ángeles. Entonces, me iba a hacer imposible conectarme. Porque se conectaron con ver a gente ahí y quería... Pancho Pan, la chiquis, chiquis Pancho Barraza. Porque mucho va... Lo que hacen este tipo de mujeres trabajadoras, talentosas, y que no es valorado, wey. O sea, al final de cuentas, yo ese día me quería conectar para... Pues, al final, yo soy... Gracias a Dios, ¿no? Y te lo digo con humildad y no quiero aprovechar la oportunidad. No es que aproveches la oportunidad para decir que estoy nominado, ¿no? Sino que al final de... Padre, es un orgullo. Yo me felicito en Facebook, te lo dije. No, gracias. Es un pinche orgullo, wey. Me guamuchilo a la verga, un muchileño que esté nominado, wey. Mamá, o sea, suéltalo, papá. Si me dio el éxito. Gracias, gracias, wey. La onda aquí es no enfocarme en mi nominación, que es por una canción y por la producción de La Séptima y por la producción de Chiquis. Sino hablar mucho de Chiquis, porque sí se han encargado la raza de demeritar de repente el trabajo cuando no se ve lo que se hace. A veces hay que premiar a un artista, wey, por el esfuerzo. Por el esfuerzo del equipo y porque no llegar al éxito o llegar a que algo se oiga bien no es nada más de una persona y no es nada más de una cantante. O sea, al final de cuentas, ella tiene un manager, se llama Richa, que es un vato, me tocó saludarlo hace rato. Estoy participando en la, con Pepe Garza y con Tengo Talento en un cocheo del concurso ahorita de Tengo Talento y me tocó saludar a Richa porque ahí está Chiquis. Y es un vato súper apasionado en el tema de la música, wey. Entonces, el trabajo de él, claro que contó mucho para esta nominación. Cuando lo mires, perdón que cuando derrumpa, cuando mire a ese de Richa, dile al hijo de la chingada que gracias por mandarme a la verga. Así díselo, al puto ese. Gracias. Chiquis me pasó su número y le mandé un mensaje y el vato me mandó a la verga. No hay pedo. Un día me lo voy a topar a la verga de eso y está bien. No lo voy a justificar, pero es un vato, wey, que lleva bien medidos los tiempos de Chiquis, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué problema o qué problema de acomodar a un en vivo hubo ahí. Pero lo que te voy a hablar es del equipo, de un todo. Fue mucho el trabajo, vato, que es muy intenso. Tal vez por eso, porque sea tan intenso en su trabajo y todo ese rollo. No sé de qué manera se comunicó contigo, ¿no? Pero está el trabajo de mi gente en el estudio, que es Joel, que es José Carlos, que es el Sopi. Y son gente que también intervinieron y yo los vi batallar y yo les exigí un chingo en ese disco. Que fue un disco donde la mayoría de los temas los produje yo. Entonces, de repente que salgan medios, wey, a demeritar la chamba. Aquí no estamos para demeritar la chamba de unos. Claro que hay que levantar la mano por el género, porque vi muchos pedazos de la transmisión de ustedes. Y se me hizo muy chido, wey, que tocaran ese tema. Y que invitaran a Chiquis y que invitaran también a alguien como Pancho, que va a hablar de la realidad. Y a Pancho le podemos creer todo, porque el vato tiene todas las tablas y la trayectoria del mundo. Entonces, igual, yo tengo 14 años. Yo soy un pinche pollito saliendo del cascarón a comparación de ellos. Pero están hablando de aceptación, de ser un poquito más tolerantes al talento de los demás. De todas las participaciones. A mí me gusta, la neta, que las personas sean como es Edwin de Grupo Firme. Grupy. Es un artista y es grupy y lo acepta y lo presume. Tú, que no te da vergüenza, wey, pedirle un dueto a nadie. Y eso es válido, cabrón, porque tú te quieres llevar bien con todo el mundo y quieres aportarle algo a la música y vamos sobre un objetivo. Entonces, a mí me caga. Y hace rato lo platicaba que vamos a hablar de la mujer, ¿no? Estoy centralizando todo el tema de la mujer, la Chiquis. Este, Helen Ochoa. Silvia Mendivil, wey. ¿Quién le puede discutir al talento a este mujerón? O sea, y ¿sabes quién rechaza más el talento? La misma mujer. O sea, alguien no me lo cree, pero digo, los bailes, imagínate que fuéramos puros hombres a los bailes. No íbamos a bailar. Bueno, apenas que tengamos gustos raros, vamos a bailar. Como el Paco Chau, wey. Exactamente. Pero, pues, no está cundido de gente que se le respetan a sus gustos. Cada quien come por donde le da hambre, ¿no? Al huevo. Pero, la cuestión aquí es que tú vas a un baile porque vas a ir a ver nalga. Porque vas a ir a ver a la mujer más guapa e invitarla a bailar. Y a lo mejor sales casado, a lo mejor sales enamorado. ¿Quién sabe? Pero la mujer es el imán de los eventos. Y en mucho la mujer es la que sigue, la que se entrega a los fans. Yo últimamente he estado grabando, ¿te has dado cuenta? Duetos de mis éxitos, que la gente lo ha hecho, con artistas que me los han grabado. Pero decidí grabar un disco que se llama Mis Palabras. Y me han prestado esas fans. El régulo tiene unas fans bien entregadas, wey. Sí, machín. Me da un chingo gusto. Pero me gustaría que así fueran como fueron con Jenny. Que hasta un ejército le hicieron. Y se llamaba algo así como ejército. Y tenía sus regimientos y todo el pedo. Los pinches 4x4 llegaban a la mierda. Exactamente. Que lo mismo fuera con Silvia Mendíbal, con Helen Ochoa, con Ana Bárbara, wey. O sea, ¿por qué la gente no tiene mejor todavía llenando estadios a Ana Bárbara cuando es una mujer que compone, canta, interpreta y hace a sus ojos? Y yo no quiero pensar, y me caga pensar, que porque está bien buena y bien guapa y es una lindura mujer, le tengan seguridad a la mujer y no encajen con su, no sé, con su mensaje a la música y no le den la oportunidad. Y luego, luego, porque ella tiene un chingo de trayectoria. No hablemos de las que van empezando, que luego luego las comparan con Jenny. Pero yo lo decía, de seguro debe haber habido alguien muy pendejo en su momento que comparó a Vicente con Pedro, digo, a Vicente con Pedro Infante. Pero ya existió Pedro Infante, también hizo su lugar a Vicente. Entonces, uno es uno y otro es otro. No podemos decir que uno le quitó el lugar a otro. Cada quien hizo su historia. Entonces, la música, yo creo que todo se enriquece cuando aceptamos todas las propuestas y le damos oportunidad a que demuestren. Entonces, a veces, te digo porque he estado ayudando a muchas mujeres yo a grabar. A las horóscopas, bueno, hiciste el tema ese que, creo que les pasaste por el tema, ¿no? Les he pasado varios, fíjate. Y de hecho, ha sido de las artistas que más he ayudado porque me encantan. Esas viejas son bien chingonas y como duetos. Son un dueto campirano si tú las quieres llevar a los rancheros y son un dueto, esta Vicky canta bien chingón todo lo que le pongas. Entonces, he ayudado a Helen Ochoa, he ayudado a Mariano Viedo que estuvo contigo, a Tania Mondragón, gente que no se conoce, gente que no se conoce como Lucero, como Araceli Arámbula que le acabo de producir. Y me llena de orgullo decir que he trabajado con un chingo de mujeres, pero a muchas, sinceramente, no les he cobrado. Por poner mi granja. Porque te laste, exactamente, porque te gusta el proyecto y quieres hacerlo para adelante. Y pues que suceda algo, porque uno lo que desea es que también ande una mujer llenando estadios. A veces critican a Pepe porque dice que la mujer no anda pegando. Tal vez no lo dice en el contexto que la gente lo entienda, pero es cierto. O sea, no hay una mujer que ande llenando estadios, pero el talento hay un chingo. Hay donde quiera. ¿Sabes qué, güey? Hoy en la mañana, yo tengo, bueno, tengo una colaboración con la coqueta de la raza en Texas, que es una, la raza escucha en todo Texas. Hablamos del punto ese de la nominación de las chiquis al Grammy. Digo yo, obviamente hay ciertos puntos que hay que tocar. ¿Por qué? Porque tú lo estás comentando. Es el equipo de trabajo. Ahora, yo no sabía que te tenían que dar de alta las producciones. Te tenías que anotar, güey, para que pasara por una serie de análisis de gente que está ahí, viendo si te mereces o no te mereces estar nominado a los Grammys, qué categoría te meten, generales o X, ¿no? El punto es el siguiente, güey. Si no hay artistas del regional nominados casi a los Grammys y se va chiquis y ella, ella, ella anotó por meterse con su producción, su gente de trabajo la metió, colaboró como para decir, a mí no se me durmió, yo metí la producción y la nominaron. ¿Cuál es el puto problema, güey? Fíjate, el problema es uno y muy grande, güey. Yo veo mucha raza quejándose un chingo, un chingo. Y tú sabrás, de X o Y en cuestiones del regional mexicano. Tú imagínate nada más, güey, si todos los músicos de todas las bandas de Mazatlán. ¿Cuántos músicos tiene una banda de Mazatlán? No, hombre, güey, son como 30. ¿Cuántos ingenieros y cuánta gente que participa en la creación, en la portada, en todo? Estamos hablando de 25 personas mínimo que participan en el arte, que son los que tienen derecho a ser miembros de la academia. Tú, para poder ser miembro de la academia, tienes que estar en mínimo tres créditos de tres álbumes. Eso es lo del único requisito. Y pagar 100 dólares o un poquito más, que ahí es donde viene el problema. Somos tan duros que no queremos pagar esos 100 dólares que nos vamos y no nos lo gastamos en una puta, o en una carne asada, o en una mamada, güey, una mamada, una mamadita. En una chingadera, y por año. Entonces, por eso no tenemos derecho a votar. Pero sí tenemos derecho a cacaraquear a una fiesta cuando no se nos invitó a decir que la fiesta vale verga. Y te lo dice alguien que está nominado, pero que no necesariamente defiendo la academia. Defiendo el género. El género está bien rico de talento. Y sobra talento para remangar. Pero falta cultura de ser miembro de la academia, ser miembro votantes, proponer y hacer que todas las cosas estas cambien. Si todas las agrupaciones, simplemente las de Mazatlán, se metieran, tendríamos un chingo de socios más votantes. Que los hagan votar, que voten de una manera democrática por cada quien. Si alguien, chingada madre, de un disco norteño hizo un buen trabajo para ellos y que lo califiquen. O sea, no está de más reconocer el talento de los demás. Pero ser de una manera neutral es en... Bueno, pues no es mi género. Yo por mi género voy a votar. Si yo soy de la banda El Recodo, voy a votar por la banda El Recodo. Pero estuvo más chingo en el disco de Pesado que el de Duelo o el de Viceversa o el de Intocable que el de Fulano. Ah, este disco norteño voy a votar por él porque soy conocedor de la música. Me dedico a la música y tengo derecho a opinar o tengo los conocimientos para decir este disco está más chingón, está mejor mezclado, está mejor arreglado. Si tú vienes el trabajo, güey, que se hizo en el disco de Chiquis, por eso lo defiendo un chingo yo. Independientemente de que sea un artista en desarrollo, que lo va haciendo muy bien. Porque si tú comparas el primer disco a este último disco que grabó, es un crecimiento. Sí, sí. El dueto que hizo Jenny Rivera con las voces del rancho tenía todavía una voz en desarrollo a ella. Y escúchenla, un dueto que hizo con voces del rancho. Y escuchas el último disco hasta donde ella misma grabó los coros, unos coros bien cabrones de hacer. Fue un crecimiento que tuvo como artista. Entonces, no podemos cerrarle la puerta al crecimiento de cualquier artista, sea Chiquis, sea Graciela Beltrán, sea quien sea. Al final de cuentas, creo que las bases y la historia musical y las rayitas y los renglores que vayas poniendo en tus páginas de la música son los que te hacen merecedor. Entonces, detrás del disco de Chiquis, güey, hay un trabajo de toda la gente que te mencioné y demás. De toda la gente que promovió. Entonces, sí se me hace una falta de respeto porque al final de cuentas se nominó el álbum. Y en el álbum estamos involucrados un chingo de gente, la neta. Oye, te voy a hacer una pregunta. Tú como, obviamente, como productor de ese disco y como productor de Chiquis Rivera. ¿Qué tanto, qué tanta afinación necesitas meterle a una voz de Chiquis? ¿Qué es lo que la gente critica? Créeme que no, no hay que afinarla tanto. La cuestión con ella es porque no tiene tantos discos grabados, güey. No tiene tanta experiencia en un estudio. Porque ella, su manejo como artista y como socialité, pues es también promover marcas, grabar comerciales. En este caso, participar en Tengo Talento, que parece que no, güey. Pero ya lo que te digo de Richard, tiene que llevar una cronología de un chingo de actividades. El día, güey, los días que grabé yo con ella. Créeme, güey. Y no te estoy diciendo mentiras por mi mamá. Ella se había despertado cuatro o cinco de la mañana a hacer comerciales o a hacer alguna actividad. Y todavía a las nueve, diez, once de la noche estaba grabando conmigo el estudio con un chingo de actitud. Entonces, al final de cuentas, también hay que aplaudir la actitud y las ganas de hacer las cosas. Por eso lloró ella con la nominación, güey. Nos costó un chingo de trabajo. Las canciones, ella no tenía tanto tiempo de ensayarlas. Y al final de cuentas, creo que hizo un buen trabajo. Yo creo que cuando ella tenga diez discos grabados, van a darse cuenta del crecimiento que tiene un artista. Tú, ¿te acuerdas cuando requinteaste la envidia en el primer disco de los días? Ah, güey, güey. No dejas de ríes de esa mamada, pues claro que hay en ese rollo, güey. O sea, nadie nos ha enseñado. En este rollo son las horas de vuelo, güey. Sí, no tienes razón. Por eso es que nosotros cuestionamos el punto ese de por qué tanto puto hate, güey. Pero el hate es ese, pues que la gente dice que chiquis no tiene talento. Nadie más puede saber, obviamente, que su productor, en este caso, del cual la llevó la nominación del Grammy, que en este caso era tú, güey. Por eso te estoy haciendo la pregunta, porque aparte que tengo la confianza de que somos amigos, de que nos conocemos desde hace muchos años, y que somos donde mismo, obviamente te lo pregunto para que tú mismo desmascaras el pinche hate que todo el tiempo está tirándole. Y dejarás tú que fuera un hate nomás musical, güey. Es un puto hate de odio, güey. O sea, como si odiara al cabrón, güey. ¿Sí me entiendes? Pero son más los que tienen hate los que no están invitados a la fiesta. Créeme que los que no están nominados tienen talento y nadie se lo discute. Están encabronados. Y yo estoy de acuerdo en que deberían estar algunas agrupaciones y, la verdad, una MS que hace las cosas bien, que yo sé el profesionalismo que hay ahí y la perfección en la que hacen sus cosas. Pero, pues, definitivamente esto también de cultura, de meternos al robo, de cómo se mueven las piezas. Pues, al final de cuentas estás en un negocio que tienes que saber cómo moverte en el negocio. Yo tengo 14 años y no tengo tanto, pero sé que tenía que ser miembro de la academia. Eso me quedó claro como los primeros dos, tres años. Tienes que ser miembro de la academia. Entonces estoy pagando mi membresía y tengo derecho a votar. ¿Tú eres miembro, entonces, de la academia de los grandes? Sí. Este año fui miembro calificador también. Bien. O sea, me dieron el privilegio de escuchar y de calificar. Bro, eso no lo sabía. Permíteme, obviamente, felicitarte, güey, porque pinche, güey, muchileños, donde se nos andamos vendiendo, con su puta madre. Hay que ser movidos, pero hay que ser inteligentes. Yo sí, no es que me dé coraje. Al final de cuentas siempre va a haber el hate cuando hagas lo que hagas, ¿no? Ahorita, hay que decirlo, regresando un poquito al tema de la producción, la verdad, ayudó mucho a Chiquis en su interpretación Lorenzo. Yo creo que Lorenzo es un gran, gran coach de voz. Estábamos dirigiéndola los dos. Creo que cuando ella se sentía frustrada, cuando ella estaba batallando para dar algo, luego, luego, su ánimo de él, pues, eran pareja y, pues, se entendían muy bien, la levantaba. Igual yo creo que tuve la paciencia. Es que uno también como productor, de repente, te conviertes en psicólogo y en levantarle el ánimo al artista y decirle, o de buenas maneras o de malas maneras, al final a veces les digo, ¡Ey, ya estás ahí, no me vas a hacer perder el tiempo! Y estamos un chingo de gente trabajando y ya estás ahí, lo tienes que hacer. Y a veces, oye, mira, te está saliendo bien, amor, te falta un punto, bla, bla, bla. Eso es de cada productor, ¿no? Pero son cosas que también uno aprende con el tiempo. Cómo tratar, de repente, hay que ser duro. Y el ser duro hace que la persona tome el carácter y se rete. Yo te puedo decir que cada canción se trabajó a conciencia. Cada canción se le dio su espacio, su arreglo y su manera de mezclar. Yo te puedo decir sinceramente que ella va muy bien y va creciendo. Y va a llegar el día en que nadie le ponga ni un pero, güey. Porque es una mujer con un chingo de corazón. Está muy enfocada en lo que quiere hacer. Su sueño es ese. Pero el sueño no se persigue dando nada más de un paso. Hay que dar pasito, tras pasito, tras pasito. Si tú escuchas, como te digo, lo que le dijeron un tiempo atrás, que no fui yo, a lo que le dirigimos hoy, ella creció mucho vocalmente. No hay que poner en tela de juicio el trabajo de tanta gente que hay de tránsito. O sea, incluso la compañía, la manera de escoger los temas, que ahí ayudó mucho el equipo de trabajo que tiene cercano a ella. De repente que nos puso a componer a mí, a Lorenzo, algo para ella. Y como que se sintió un montón de química, que es la que te digo, en el estudio es donde nace. Puede haber, güey. Y siempre va a haber, güey. Yo creo que siempre los que no estén invitados a la pachanga van a decir que está fea. No, bueno, claro, es el huevo. ¿Sabes qué? También es una etiqueta muy grande que trae, carnal. Creo, chiquis. Y que por el tiempo no falta la puta gente con la comparativa con su mamá. Que le queda el saco grande, que no canta como su mamá, que jamás le va a llegar a Jenny. O sea, la gente no asimila que Jenny era Jenny. Chiquis y chiquis. Y si a lo mejor heredó algo de su mamá, algún talento, pero lo está puliendo, lo está creciendo. Usted es una empresa que está en desarrollo. Porque también Jenny... Porque su mamá lo pulió, güey. Exactamente, es lo que te estoy diciendo. Es lo que estamos hablando ahorita. Jenny también lo pulió, güey. O sea, pero la gente ahorita, la gente no lo está viendo. La gente solamente está viendo ahí. No, no le llega. Vi una Jenny, vi un monstruo que ya ha hecho, pero no está viendo que también ella empezó ahí atrás. Porque la gente no quiere investigar el pasado. Quiere todo el tiempo meterse en el presente. Y ahí se quiere clavar, güey. Creo yo, es el punto. Por eso es que también tenemos la facilidad de ponernos un pinche... Vostad, aquí te toca un chingo. Un perfil falso y tirar... Es mi falta de cada día, güey. Tienes que cambiar, o sea... Tan fácil como eso, güey. Pero engancharse también con eso... Yo veo, por ejemplo, a Chiquis... No alcancé a saludarla hoy, pero yo la veo agradecida con la vida, motivada. Yo creo que siente... Y esto sirve, güey, porque va a sentir un compromiso bien grande ella de lo que siga haciendo musicalmente. Tenga que tener otro nivel y tenga que tener un chingo de esfuerzo, ¿no? Para, pues, no caer. O sea, a mí me da un chingo de gusto ser la primera producción que le hago yo ahí y que esté nominada. Para mí es un logro. Siempre buscas la excelencia. La gente piensa que este año nomás trabajamos. Trabajamos normalmente igual, güey. Nada más que a veces se dan los resultados. A veces no. Yo no estaba nominado desde el 2015 con Me Sobrabas Tú de los Recoditos, que no ganamos, pero el que te tomen en cuenta que tu nombre salga en la vitrina siempre para uno es bueno porque das un paso adelante de saber que, erga, lo que estoy haciendo está bien, está bien hecho. Entonces hay que seguirle echando ganas. No, yo te felicito, carnal. Te felicito de verdad por el trabajo que has hecho. No nomás con Chiquis, sino con otras agrupaciones y la manera como tus temas se siguen escuchando por todos lados. He escuchado cosas, puras cosas positivas de ti con la gente que te ha tocado trabajar y producibles. Y eso es orgullo, güey. Eso es orgullo crecer porque tú tampoco fuiste de la noche o de la mañana. Te ha batallado crecer. Es como tú me dijiste de lo de la envidia. Tú empezaste a hacer un pinche cuartito también, güey, con una consolita, grabándola. Todos tenemos un inicio, güey. Todos tenemos un inicio. Y mis respetos para los que logran y se consolidan. Y lo voy a seguir diciendo. Un Luciano Luna, un Espinoza Paz, un Dios Favela. Mis respetos que todos son del área de Guamuchi, entre la región del Ébora. Y han puesto un alto, güey, automáticamente con el talento. Pero no de la noche a la mañana, güey. Todo es un proceso. Así que yo, de verdad, güey, es un gusto para mí tener todo el tiempo aquí. Y qué bueno que tocaste ese punto de los Grammys. ¿Y quién mejor que tú para haberlo dicho? Yo tenía esa curiosidad. Chiquis, o es o no al final del estudio. ¿Me lo acabas? Aquí vamos a contestarle a un vato, mira. Porque no es que no me guste, no es que me enganche. Pero dice Miguel Samarripa, dice, pues yo creo que se debe respetar la opinión de cada uno. Para mí nunca va a llegar a igualar a su mamá. Quizá tenga otro don, pero no el mismo de Jenny. Es que nadie está queriendo ser Jenny, viejo. O sea, Miguel Samarripa, métete en tu cabeza que es otra persona. O sea, ni siquiera está imitando a su mamá. Hay otra muchacha, güey, que no sé si la has tenido a Marilín, la hija de Marisela. No, no la he tenido por acá. También le puede pesar mucho el hombre, pero la morra, güey, independientemente de lo que haya sido su mamá. Ni siquiera su mamá está metida en su proyecto. No graba las canciones de su mamá. No canta como su mamá. Ella quiere ser ella. O sea, todo aquí es válido. Las comparaciones las hacen pendejos y discúlpame que te diga, Miguel, pero no, no se puede criticar, güey, porque tienes un pinche teléfono y puedes poner, bueno, sí puedes criticar, ¿no? Porque lo estás poniendo, ¿no? Y se respeta tu opinión, pero no está fundamentada en algo real, viejo, o sea, estamos hablando de otra persona. Tú compara chiquis con ella misma. Compárate a ti, Miguel Samarripa, contigo mismo, güey, cómo eras el año pasado, cómo eres ahora, cómo eras hace 10 años, cómo eres ahora. La competencia siempre tenemos que hacer nosotros mismos. imagíname a mí que me comparan tanto con Espinosa, güey, con Horacio, ellos piensan que me ofenden y yo digo, ay, ya, verga, qué machín, porque ellos son chingones, o sea, y son mis ídolos y son vatos que yo respeto y sé de su talento que a mí me comparen con ellos. Erga, a mí me llena de gozo y piensan que van a dañarme con este rollo. De repente hay artistas que no saben capitalizar todo esto y se enganchan y pues le tiran al G y te empiezan a contestar, pero la onda es ahí donde le das valor a un pendejo. Lo peor que puedes hacer es darle valor y disculpa que te diga así, Miguel, pero tu comentario no es nada inteligente, viejo. Yo creo que tenemos que ver el vaso medio lleno, estamos en una época donde si todavía estamos jodidos con la pinche pandemia y estamos tirando hey todo el día, ¿de qué quieres llenar el mundo? ¿No tienes hijos, güey, Miguel? ¿No tienes hijos que quieras tú que estén en un mundo mejor? Entonces, mira el vaso medio lleno, güey, no reniegues del gobierno, no reniegues del calor, güey, no reniegues de los artistas, mejor tira la buena vibra. Yo por eso, yo no soy, güey, así como normalmente me tienen visto que soy muy serio y todo ese rollo al final. Te conocemos, te conocemos, güey. Y en vez de tirar hey, güey, o tirar chingaderas negativas, me he puesto a hacer TikTok y si son de mujer y jotearme vale madre, pero creo que hay mucho, mucho odio y mucha negatividad ahorita y hay que mejor tirar la positividad. Hay mucha gente que se ha muerto, se ha muerto gente de mi equipo, se ha muerto gente cercana a mí con esta, con esta chingadera que anda y no voy a ponerme a odiar al mundo. Tengo que mejor darle cosas positivas al mundo y por eso me pongo a cotorrear, güey. No, y te felicito porque nunca te imaginé yo, bienos de TikTok, güey, y la lenta me ha sacado cada puta risa, a la verga, yo lo decía, nunca me imaginé verlo así. Y volviendo al tema, güey, obviamente lo que estás, con lo que estás comentando, tienes razón, tienes razón, es lo que le decía Silvio ahorita, hemos vivido un 2020, la mayoría para la verga, y todavía seguir con esto mismo, echándonos entre nosotros mismos, está bien cabrón, así que, dice, dice Miguel Samarripa, güey, simplemente estoy diciendo, dice, fíjate, simplemente estoy diciendo, no me gusta chiquis, a huevo, quieres que me guste, qué pedo es mi opinión, solamente nos critican y que, güey, no te diste, Miguel Samarripa, No quiero que te guste, lo que no quiero es que la compare con su mamá porque no es su mamá y jamás en la vida va a ser su mamá, y si yo te dijera que algún día puede ser mejor que su mamá, tú no me vas a creer, pero todos, todos tenemos una vida para ser mejores cada día, pero no podemos comparar una persona con otra porque la huella digital simplemente de una persona no es igual a la de otra, viejo, es lo que quiero que me entiendas, nadie puede ser igual a ti, Miguel, a lo mejor tú eres muy bueno en lo que haces, güey, no sé qué haces, pero a lo mejor eres muy bueno y yo no voy a ser igual a ti, ni tú igual a mí en lo que yo hago, la cuestión aquí es aceptar realidades y no comparar, se acepta que a ti no te guste ni música, que no te gusten los de en vivo del AVI, que no te guste la música de Chiqui, que no te gusten las tortas, se acepta, güey, por el mundo, por eso es mundo, pero no tiene por qué dar, decir o comparar o porque ya son, todas las tortas del mundo valen verga, no, no, porque no te gustan a ti, no, por eso es el mundo, por eso hay prostitutas, porque hay quien las compra, por eso, por eso hay caviar, porque hay quien se gaste esa madre, o sea, son gustos, el mundo hay que respetar lo justo de cada quien, no puedes tú cambiar el mundo, tú no vas a poder cambiar que haya mucha gente que le simpatice Chiquis, que le simpatice fulano de tal, que le simpatice Silvia Mendible, el AVI o yo, o sea, porque, pues, no somos santos de devoción desde todo el mundo, tenemos que nada más estar ubicados en esto, no me gusta engancharme a mí porque normalmente la gente así, güey, no va a entender razones y va a querer chingar, chingar, chingar y decir, pero, pero es bueno que la gente que me esté viendo, ahorita que estamos en esta época, yo no tengo tantos seguidores, tú tienes más que yo, pero si los juntamos y decimos, ¿saben qué? Hay que hacer colaboraciones, hay que no odiarse, o tú en este caso que buscas una colaboración con el Coyote, con Silvia, que chingón, eso es positividad, al final de cuentas esto es un, 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 yo digo, es un espacio informativo que lo has llevado muy bien y ha crecido, pero me gusta mucho la unión y luego, a pesar de todas las broncas que se ha originado con este juego también, has resuelto muchas broncas y has hecho que un chingo de gente se dé la mano, güey, y eso mira. Pero no lo has visto, pero eso no lo miran, eso no lo miran, claro. Eso no lo miran, pues, miren lo malo, malo, y todo el tiempo nos trae, pero dice Miguel Samarripa, a huevo, tienes razón y discúlpame. Te mando un abrazo, Miguel, te mando un abrazo, viejo, y sígueme y te voy a seguir y cuando quieras un consejo, cuando quieras un mensaje de vida, güey, de alguien que tiene un lunar en la cara, güey, que todo el mundo, todo el mundo, toda la vida, güey, me han señalado para quererme hacer chiquito, pero nadie, güey, ni nadie en la vida me va a hacer chiquito, irá. Tengo actitud, viejo, tengo un chingo ganas de vivir la vida, tengo un chingo ganas de hacerle el bien a los demás y jamás en la vida, hay mucha gente que me cae gorda, pero jamás en la vida me voy a pasar diciendo en mis redes sociales fulano, me cae gordo. No, pues es que no, no es que me caiga más, simplemente a veces nos, cada quien arma su cuadro chico, su círculo o su gente con la que empatiza y con la que no, pero hay que respetar que hay gente que le va a la América y hay gente que le va a la Chivas, eso es más, no es míralo así, hay gente que es aficionada a Messi, hay gente que es aficionada a Cristiano Ronaldo y no vas a odiar al que le va a la América y al que le va a la Chivas, o sea, no los vas a poner a matarse, güey, son gustos, a mí me gustan las mujeres cultas, aunque no estén bonitas, a otra gente tienen que estar bonitas, a otra le gustan las chichonas, a otra le gustan las nalgonas, o sea, estos son gustos y no porque a ti te guste algo vas a querérselo imponer a la gente, o sea, eso es básico aquí en la vida, el mundo no se va a poder acomodar a tu gusto, jamás en la vida. Ocupa que lo lleves a este cabrón a Miguel a correr al pinche cerro en Mochoba, güey, y de vuelta a la verga, güey, a ver si lo subes, güey. No, 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 te mando un abrazo, Miguel, créeme que todo te lo digo en buena onda, güey, no me gusta a mí de nadie leer el hate, el hate que no se constructivo, o sea, bueno, no hay que decir es hate y no es constructivo, no, hay veces que hay que hablar de las cosas que no están bien y me gusta mucho cómo te manejas tú, güey, porque a veces has tenido broncas o has tenido un punto de vista que es muy tuyo y es tu espacio y se tiene que respetar, yo no puedo venir aquí y tirarte hate nada más por tirarte, o sea, sin saber realmente la opinión que tienes y el por qué y creo que en la mayoría de opiniones que has dado, pues tienes un por qué y tienes un conocimiento de causa que a mí me consta porque yo también lo tengo de hace muchos años en la música que ahí andamos escarbándole, pues que obviamente lo vas a saber y un morrito de un año para acá, de ocho meses para acá que escucha música o que le acaban de salir pelos, no va a tener el conocimiento, eso es básico, no va a saber más que el mundo, el mundito en el que vive él y los videojuegos y el Xbox y Demba ni RBD lo voy a conocer, ahorita salió otra vez RBD y se va a hacer raro, ¿por qué? porque cada quien va viviendo su etapa, ¿no? entonces hay que respetar también, yo admiro mucho, güey, las culturas asiáticas, la cultura coreana, que entre más viejo estás, tu reverencia para saludar, si eres un moro te saludan así, si eres un viejito se agachan hasta el piso, güey, porque pues entre más viejo eres más sabio, pues. No, tienes toda la razón y es que debemos aprender a ver más más allá de nuestros pinches narices, güey, para poder entender muchas cosas, porque si nos encerramos nomás en un frasquito como los gay, que los gay nomás entren, oye, güey, a ti te ha tocado como a todos, ¿no? Ahí tienes uno que no tiene cero seguidor, cero publicación y cero nada y pum, no vales para puritita verga, pinche Luciano, pinche avio, valen verga, que no sé qué, güey, no mames, te ríes, güey, te ríes, no me ríes, güey, yo, pinches culos no son capaces de conectarse y tener contigo o de frente, decíselo, güey, no, ahí están escondernos y muchas gracias, te voy a decir la verdad, güey, son la misma gente del medio, güey, es la misma gente, la mayoría, güey, la mayoría. este medio, este medio la gente no lo sabe, pero una de las más grandes dificultades es que mucha gente te saluda a toda madre y te da la vuelta y te tira la puñalada y yo lo conocí, no he hablado mucho de este tema, de la cuestión de producir artistas, te hablo de con los que trabajo, y trabajo muchos y ayudo a muchos, muchos sinceramente han sido malagradecidos, muchos sinceramente no siento que le dan valor a lo que yo he hecho por ellos y eso, aunque te duele, pues no lo vas a andar publicitando, pero a lo que voy es a que este medio está lleno, toda esa gente al final ya no cree en ti o se va o viene y graba contigo y ya después ya no graba por ideas que le cacaraquea a otra gente que te tiene mala vibra a ti, pero ¿qué pasa, güey? le dejas el tiempo al tiempo y al rato vuelve. Sí, y al rato vuelve. Solito, cuenta de que le cacaraquearon algo que no era y que tú no eres eso y que tu trabajo y que tu trabajo te respalda. Aquí el tiempo se encarga de acomodar cada cosa. Uno puede querer aclarar y también que hueva, ¿no? Que cada cosa que digan de ti vas a querer aclararla, está cabrón. Hace poco pues vi lo de nena Guzmán y yo no me engancho, no me engancho, pero como era mujer, ahí dije, si está cabrón porque me está dejando como un vato que no soy caballero, que no la trató bien y al final de cuentas sí me grabó. Entonces yo le hice una réplica que al final de cuentas ella me contestó y muy amablemente creo que llegamos a aclarar el punto. Lo que quería yo aclarar era que no era un valevera que la mandó a la verga yo. O sea, sinceramente ya me habías grabado porque dices que te mandé a la verga si ya me habías grabado. Entonces la cuestión aquí es que si te dicen que no, no tienes que andar ensuciando nombres porque al final de cuentas tú no sabes por qué en ese momento te dije que no, a lo mejor no estaba preparado o a lo mejor necesitaba más tiempo o a lo mejor hay otra razón más importante que no te quise decir. O sea, tú tienes que ver con quién estás rodeada, qué equipo te rodea, qué compañía te trae. güey, entonces sí se me hizo muy sano aclarárselo. Creo que no tenía la necesidad, güey, créeme que no tenía la necesidad. Sí, yo sé. El punto, pero me gustó, me gustó la manera en que yo lo expuse y que mi gente no se ensañó en atacarla a ella sino darme el crédito a mí. O sea, decir, no, pues yo te conozco a ti, güey. Entonces no se creó ese rollo del y me gustó, güey, porque a veces se pueden aclarar las cosas sin que los fans estén tirándose unos a otros. Yo, mucha gente te puede dar constancia, güey, de que ayudo a la raza. No lo presumo, güey. A mí no me gusta presumir que ayude a alguien, presumir que no le cobré la producción a alguien, sobre todo a las mujeres. Hay muchas mujeres que económicamente no pueden llegar a eso, a tener una producción y les he les he hecho de todo corazón, güey. ¿Por qué? Porque hay otras que sí me las pagan y porque creo que tenemos el compromiso de sacar a las mujeres y al género, güey. Entonces, ¿por qué me caga todo esto que ha pasado con Chiquis? Por eso, porque yo sé el esfuerzo, yo sé las horas que le meto yo, le respeto mucho el trabajo de mis compañeros, güey. Incluso hay otros compositores, porque en ese disco de Chiquis hay muy buenos compositores, güey, que pusieron su esfuerzo, muchos compusieron con ella. Entonces, hay mucha gente, güey. El disco de la séptima banda fue un disco que se nominó también y que me costó un chingo de trabajo lograr, güey. Inclusive lograr los videos, cómo se lograron, un montón de cosas que andaba uno enredado ahí y durmiendo pocas horas que la gente no entiende, unas responsabilidades que te tocan como productor, pero ya ves el trabajo culminado ahí y dices tú, qué chingón que se premie el esfuerzo. Pero el mismo esfuerzo que hice en la séptima me hice en el de chiquis y entonces siento que no se me está dando crédito a mí, pues, o sea, no quiero que me lo den pero que tampoco me quiten, porque tampoco digan que no merece esa nominación, ese disco, porque es el disco. Tal vez les diera razón si en un momento dado no la produjera, yo no me hubiera dado cuenta del esfuerzo de ella y en realidad hubiera yo o tuviera la, digamos, el concepto de que ella no es buena cantante o que no tiene futuro, pero todos tenemos un futuro con horas de vuelo, con corazón. Dice Amanda Coronel, no es si la conozcas ahí de Guamuchi, Luciano, eres un gran compositor pero personalmente eres una joya a quien hay mucho que aprender, es un honor conocerte y compartir, motivador de todos los que vamos caminando en este, en esto. Qué perro, güey. Últimamente que estuve en Guamuchi yo estuve desde junio con muchos compositores, entre ellos Amanda, de repente invité a mi compadre Tony Montoya, estaba Mariana ahí grabando conmigo y también la invité y juntaba grupos de cuatro compositores que nos pusiéramos como en un sound camp a hacer canciones, o sea, tú compones con esto y yo compongo con aquel, después nos intercambiamos, entonces cada día como éramos cuatro compositores cada uno componía tres canciones en coautoría con los demás. Algunas canciones, güey, ya se están grabando con recoditos, otras se están grabando con grupo firme, una de ellas la estoy produciendo precisamente con grupo firme ahorita, entonces imagínate el gusto que me da que haya raza que a lo mejor yo le estoy acortando el camino haciendo un equipo pero al final de cuentas yo lo puedo tomar, venga, estoy compartiendo mi talento, no, estoy aprendiendo de esa gente, entonces no hay que verlo como que le ayudas a la raza a veces de la gente en la música, en la colaboración, por eso te aplaudo mucho lo que haces tú de que casi casi el que se mete aquí lo comprometes y es muy bueno, güey, porque todo suma pues, te suma de esfuerzo, de suma de nombres, de suma de públicos y al final todo, el público gana, güey, porque algo, algo que no iba a existir, podía haber hecho Abby con los jóvenes algo, el coyote también como coyote algo, pero juntos, si no hay esta iniciativa, no se hace, no se logra, pues. Fíjate que quiero, quiero, quiero enfatizar un poquito, hoy, hoy especialmente, y te lo voy a decir porque tú me lo vas a entender perfectísimamente, tuve una junta con Spotify México aquí, güey, en el DF, y güey, estoy asombrado, te lo digo carnal, de todo corazón, lo que no había hecho en tantos años, hoy me lo aplaudieron, mis temas están siendo de los, de los vamos, el disco de los otros que grabé hace cinco años, güey, cuando viene Ariel, lo play del rancho, todo el pedo, Saúl y Jaguar, y hoy se lo juntan conmigo, me dijeron, güey, no sé quién chingado sabes tú, te aplaudimos, pero, todos tus buscadores vienen desde tus páginas a buscar tu música, tienes Spotify, y es, y la neta, güey, me sentía yo, güey, como que, érgano mames, o sea, lo que no pude hacer en 20 años, en estos cuatro meses mi música se está buscando de tener 10 mil, ahora tengo casi 200 mil oyentes mensuales, que para mí es un chingo, güey, que para mí es un chingo porque no estoy haciendo nada y realmente más que estar haciendo sin filtro y esto me ha llevado a crecer un chingo más todavía, entonces, no sé si te acuerdas cuando me entrevistaste, güey, la vez pasada que hicimos la bohemia, yo te dije, capitaliza todo esto que te está pasando, güey, entre decirte capitalizar es, es esto, aprovechar las oportunidades que, que te da un buen momento, no es tanto que, que te diga, tienes un chingo de gente, tienes un chingo de creibilidad y eso, güey, son lapsos en que, en donde, convences a la gente, no, de repente la gente después se te pone difícil porque todo sube y baja y vuelve a subir y vuelve a bajar, entonces, si ahorita el ambiente musical, amistades como Pepe con mucha gente que tiene creibilidad te están apoyando en el asunto de estar día a día con la gente, güey, y tú haces música, lo peor que puedes hacer es, es, es darle a conocer al mundo tu música, güey, qué bueno, qué bueno que lo estés haciendo, te digo, yo te he visto hacer música desde hace un chingo tiempo, te he visto aprender, te he visto, pues lo del accidente que tuvieron, todo el proceso que la gente tú le has contado, yo ya me lo sé y pues aquí estás, güey, sigues haciendo música, no te, no te derrotaste, tal vez descansaste, agarraste impulso y aquí estás, entonces es muy bueno que la gente esté sabiendo, güey, de lo que sabes hacer, de lo que puedes hacer y qué chingón que, por ejemplo, alguien que ya no está como Ariel y que tú, ahorita que tienes más gente, le recuerdes que hay música, en la mañana estaba escuchando precisamente esa rueda, es más, me salió a mí, güey, estaba escuchando después y me salió incidental y eso quiere decir que tu algoritmo como agrupación está creciendo y la plataforma te está recomendando cuando te sale así de casualidad, entonces, qué chingón, güey, a mí me da un chingo de gusto, igual que a ti, somos donde mismo, enaltecemos el rancho, yo siempre presumo el rancho y eso es muy bueno, lo que te está pasando. Sí, yo no entendía nada de eso, yo creo que me lo explicaron en una junta ahora por Google Meet, no sé esa chingadera y me dijeron, güey, los algoritmos de nosotros, los tres locos ahorita, güey, no sabemos de dónde verga saliste, que te metiste a los paylists de fulano, de mengano, de todos los pinches artistas que traes, güey, y es algo que no pasa muy comúnmente, así me lo dijeron, güey, no pasa muy comúnmente y queremos saber quién chingado serás y la verdad que yo te digo una cosa, es cierto lo que dijo por aquí mi compa ahorita renegado, dice, son, estás cosechando lo de 20 años, entonces, a lo mejor es cierto, güey, porque la manera como yo me expreso es por los 20 años, 20 años que tengo camellando con las carteras, para arriba abajo, güey, lo que ha aprendido tanto a Mariki, Álvaro, a ti, a muchos compañeros míos que en el camino, pues, hemos estado camiando con la pinche bola, al Danilo, a todos los que me han apoyado, yo creo que es una función de todo eso y hoy que me dijeron eso, güey, te felicitamos, a la verga, me dicen, estás, estás ahorita, digo, en algo que nosotros teníamos tiempo que no nos mirábamos y me quedé, verga, o sea, hay cuenta que me, 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 me subí a una canastita y me puse a pensar desde que inicié, de la envidia, como tú me dijiste, y dije, a verga, o sea, no mames, qué chingón, y realmente yo creo que a lo mejor posiblemente hasta ahora se está haciendo justicia a la música que hemos hecho tantos años, a lo mejor es el tiempo que, porque los tiempos ya son perfectos, güey, y a lo mejor tratamos para comprender ese punto, pero nunca dejamos de picarle, güey, ahí estábamos macheteando de una forma u otra, de una forma u otra, yo estaba enojado con Pepe Garza, güey, porque no me tocaba, el güey me habló por teléfono y me dijo, antes de hacer todo este pedo, a ver, cabrón, el que no te toque yo no significa que vayas a verga, me dijo, haz algo que llama la atención y que Javier realmente me dice, y después metes tu música, güey, güey, todo eso en un pinche sillón sentado a la verga, y de repente, pum, sin querer esta madre, funcionó, y yo creo que fue lo que realmente se ocupaba saber, hacer un personaje de David Bohemio para que buscaran a los Bohemios, a ver quién es este pinche pendejo que habre tanto de los hijos, y ahí va, y eso me funcionó, así que relativamente, ya cuando la gente, güey, ya cuando la gente investiga más de mí, porque mucha gente no investiga, güey, cuando ya investigan dicen, ah cabrón, es que el vato sí tiene un chingo de años ya en el medio, y pues está sabiendo lo que habla, pero mucha gente no lo investiga, dice, pinche vantos y con envidioso, es lo que dice, güey, la gente me dice que soy un bien envidioso, y a mí te consta, güey, nunca ha sido una necesidad la mía, la económica, nunca, no es por feria lo que yo inicié en la música, fue porque realmente yo quería ser músico, yo quería estar en la música, y pues si realmente puedes vivir de esto, que a toda madre, güey, que a toda madre, que te dé justicia. Sí, y luego capitalizarlo, güey, imagínate que te hubieran rajado en el primer no, ¿dónde queda uno si ahí quedas con el primer no? ¿Cuántas veces no? Mira, te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar el fondo que tengo en mi teléfono para que veas tú, mucha gente no sabe lo que parecía este morro, güey, mucha gente no sabe lo que yo parecía este morro, y para mí, para mí, güey, se le está haciendo por fin, se le está haciendo pues honor, güey, a todo, a todo lo que, a lo que yo hice con él, porque mucha gente dice que yo lo envidio, güey, mucha gente dice que yo lo envidié, mucha gente dice que hasta que yo lo maté, güey, mucha gente lo dijo, güey, mucha gente, no mames, güey, pinche gente estúpida, y realmente, güey, te lo juro, además, el tigre es tu primo, güey, tú sabes lo que pasaron esos morros en mi casa, güey, tú sabes lo que iban a mi casa y yo los ayudé a ellos incondicionalmente, y si a mí se me da un fruto de haber hecho colaboraciones con ellos, ahora, después de tanto tiempo, ¿qué más a disfrutarnos, güey? Claro. Es lo que yo pienso. Que la gente sepa, es lo que te digo, y qué bueno que lo haces, güey, y lo haces en buen momento, porque al final la música de Ariel es una música que hay que ser valorada, no está ya él, ahora que se sacó, ya lo superé, que hasta hubo broncas ahí, de una manera que tumbaron el video, digo, o sea, qué respeto con una persona que ya no está querer chingar por chingar, por tumbar el video, por no sé qué, y no sé quién, este, de algo que se logró de un telefonito que lo grabaron, y ahorita, pues ahí está la rola en los Billboard y como quiera se volvió a activar el video y yo ahorita veo lo tuyo y es que el artista no muera, güey, es una buena artista, que sea lo que sea, pues entregó su corazón, se murió en el momento que no debió haber seguido el vato, le quedaba mucho por vivir, y tú por más parte de su formación como músico, tienes todo el derecho de contar tu historia y qué bueno, güey, que saques, la neta, la neta, cuando pasen estas cosas yo las aplaudo mucho, Ariel Camacho tiene que seguir como tiene que seguir Sergio Vega, como tiene que seguir mucha gente que ha tenido el talento Valentín Elizalde, un talento nato y una manera de hacer música que era muy original, mucha gente, fíjate, hay un artista, güey, que todavía después de un chingo de años es recordado y el vato se murió como a los 31 años, Javier Solís, el vato creo que nada más grabó uno o dos discos, grabó muy poco y es un vato que hasta el momento es recordado como el mejor cantante de boleros, rancheros, o sea, imagínate la fidelidad que tiene la gente de seguirlo recordando y lo acertado que ha sido que las televisoras sigan pasando su música, que se siga remasterizando el disco, esto que estás haciendo tú de sacar una rola con él, a dueto y que su legado siga vivo y eso te sirva a ti, está chingón, güey, todo eso es de aplaudirse, la buena música siempre se tiene que aplaudir, o sea, hate siempre va a haber, ahorita con las... Y ahí tengo, y ahí tengo... Y ahí tengo... No va a faltar, güey, con cada sencillo y con cada cosa que hagas, cállate la boca, pues tú, tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? Que diario estás aquí. Y ahí tengo, ahí tengo dos temas, güey, que nunca los saqué con él y los voy a sacar también, o sea, no nomás viene eso, vienen dos temas que los grabé cuando recién le di la oportunidad de grabar, porque me pidió muchas oportunidades y yo fui el primero que se las di, güey, de grabar duetos, de grabar con él y hace, creo que tiene como 10 años el tema y ahora me lo estaba mirando, güey, y dije, a la verga, le hablé a mi plataforma, eh, güey, este va para arriba también, hay que estrenarlo ahora en octubre y que le dé continuidad a los estrenos que le estamos dando, obviamente, a Rica Macho, porque para mí fue como un hermano, o sea, mucha gente no lo va a creer, mucha gente se ríe de eso, pero el morro, el morro significó para mí algo y son de las cosas de lo que la gente no entiende, jamás, jamás, nunca lo vi con un signo de pesos, al contrario, el morro chingaba tanto, güey, quería ir a la casa, pasaba enseñándolo, y yo digo, ¿por qué, verdad, no puedo contar yo las cosas como son? ¿Por qué no puedo contarlas? ¿Por qué no puedo hablar yo de algo que creo que fue parte de lo que yo también apoyé ahí? ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, porque te sientes parte, claro. Por eso me siento yo cuando hablo de Ariel, güey, por eso es que yo me siento seguro de lo que estoy hablando, por eso es que me siento así, güey, con esa autoridad de decir, yo puedo hablar de la carrera de él, porque muchos conocieron a Rick Amacho, pero nadie conoció realmente a la persona como Rick Amacho cuando iba iniciando, cuando él buscaba el hambre de decir, nadie se, güey, pocos lo conocieron con su pinche guitarra y su pinche cuaderno todo jodido ahí que andaba por todos lados, a la verga, tú lo puedes haber conocido, pero pocos lo conocieron, güey, de esa manera. Entonces, yo iba por él a su casa, güey, iba por él a su casa y me decía su mamá, ahí te lo encargo, no se preocupe señora, yo aquí la chingada, ahí venía el hijo de la chingada todo lagañoso, salía y no vas a venir por mí, no vas a venir por mí, y ahí voy, hijo de tu chingada madre, como chingada ese, y ahí voy, y ahí va por él, me llevamos para la casa. Todo el día pasábamos encerrados, güey, todo el día, enseñándolo, escribiendo, a como pudimos, y la verdad, güey, ¿por qué la gente es tan culera y no quiere dejar que uno goce de, 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 contando todo lo que realmente tú viste con un ídolo que me siento chingón, güey, que es un ídolo de multitudes ahorita, güey, ya después de, de que no está con nosotros. Entonces, a mí se me hace algo chingón, güey, no sé, y yo te lo practico a ti, porque tú eres de Guamuchis, tú sabes perfectamente que lo que yo te hablo no es mentira, tú sabes perfectamente que lo que estoy hablando, tengo bases sólidas sobre eso, y, y por eso lo cuento, y mucha gente no, y mucha gente dice, pinche vato se cuelga de él, me cuelgo, porque yo sé lo que yo viví, y lo que yo sé es lo que pasa con este morro, pero mucha gente no lo va a entender, güey, y por eso aprovecho este espacio contigo, qué bueno que también lo toqué contigo que tú eres de Guamuchis, güey, y no es cuidarme, simplemente es hablar lo que es. Yo puedo dar fe de que es cierto, de que, de que estuviste cerca, cerca de él, y mucho del, del, del toque, este, que aunque al final de cuentas vamos a hacer, la lista se basó en un toque que ya está, como el Miguel y Miguel, como que tú te basaste, como que todos los que tocamos, todos, pero al final de cuentas el, el, el inicio, el, el decirte por dónde, y el, y agarrar rumbo, ya después lo veías en grandes escenarios, y, y, y como quiera, yo digo que todavía sientes un orgullito de que formas parte, y es lo mismo ahorita que te digo que pasa con la gente que yo produzco que de repente se le quiere, no hablo de nomás de chiquis, también en su momento de Lucero, que los, algunos medios, no todos, igual amarillismo, como tiraban, hey digo yo, ya todas las horas que le dediqué yo a ese, a esa producción, y luego verla, ella como hacía la tarea, y a la vez pues, es una artista de toda la vida, forma parte de nuestro cultivo, ¿por qué chingados quieres? Porque a ti te da la gana de militar toda la chamba de todos los que estamos detrás, entonces, pues te da coraje, algunos se animan y me gusta que tengas el espacio y tienes la gente como para decirle y poner en su lugar a la raza, yo, en mi caso, me gusta aclarar, como lo dice, como ejemplo, con Nena Guzmán, sin desearle nada, o sea, sinceramente te digo, si esa morra me busca mañana y me pude una ocasión y hay oportunidad de producirla, yo sé de su talento, el talento no hay que, decir que no lo ves, al contrario, mucho menos de militar el talento que se ve y que las pruebas están dadas, entonces, me gusta mucho, en realidad, ahí lo de Ariel que pasó, la historia me la sé, la gente que no sabe, si estuviste, cerca de él y sé, sé que se llevaban muy bien y es un vato que, pues Guamuchil es muy chiquito, güey, todo se sabe, ahí hay parientes míos como el Tigre, entonces, se sabe cómo fueron ellos tejiendo su historia, todos los peligros que pasaron, pues, el primer choque que tuvo este güey y pues al final de cuentas ya no está con nosotros por alguna razón, ojalá y no se hubiera ido porque tenía mucho talento y tú le enseñaste mucho en el toque de cómo, de cómo... Mira, muchos no saben, muchos no saben, padre, que lo voy a decir, que Ariel tocaba más de lo que él tocaba, güey, Ariel, es un punto muy importante para todos los fans de Ariel, Ariel, se basó, obviamente, en el estilo de tocar comercial de Miguel y Miguel como yo me basé cuando empecé, luego, realmente, Killer Venegas fue el que me orientó, y el Álvaro, ellos me orientaron sobre el estilo que yo agarré, pero Ariel, cuando yo lo tenía sentado en la casa ahí todos los putos días, realmente, Ariel era mejor músico que lo que él realmente mostraba y manifestaba cuando subió en escenario, solamente que Ariel siempre fue fan de hueso color igual que yo, de Miguel y Miguel, de hijos de barrón, y fue un estilo muy comercial que al final le funcionó, es válido, pero se los dejo a los fans de Ariel, Ariel era un músico más completo que lo que él manifestaba todavía en sus presentaciones, para que lo sepan, una vez en Cuernavaca me invitaron a una fiesta de un amigo, manager de Gerardo Ortiz, y estaba mucha gente ahí tocando y le mandaron a Ariel para las mañanitas y todo el rollo, a las 12 llegó Ariel sin audio, tocando las mañanitas, ya al rato se hizo la pistadera, y me acuerdo muy bien de esa fiesta que nos subimos el Josh y yo a cantar una rola, y no hombre wey, ya nos acompañó como dices tú, con un nivel así, ya no tan Miguel y Miguel, no me acuerdo qué rola cantamos, pero hay cabrón, o sea, ya me sorprendió a mí que podía tocar un chingo de cosas más de las que, de lo sencillito pues, y rápido improvisó y qué chingón, antes de que pasara todo lo que pasó, inclusive antes del primer choque, entonces, bien bonita la fiesta, me acuerdo, convivimos machín con él, fue donde ya, ya tuve una amistad más cercana ahí con Jaime, con toda la gente, y gracias a Dios me han tratado muy bien, a mí me da un chingo de gusto que después de muerto el vato haya hecho virar una canción mía, ya lo superé, y que ahorita está en Billboard, y que como te digo, lo recordemos al vato porque merezca que lo recordemos, independientemente si la canción sea mía o no, todo lo que lograron, porque tú te vas al video de ya lo superé, y mucha gente también tira hate de que la voz, que esto, que lo, oye, pues si la voz la sacaron de un celular, la grabaron con un celular en un hotel, que puedes pedir, y lograr todo lo que lograron, meterle una pista de mariachi y que el vato se oiga auténticamente a él, es una chingonería, que hay que aplaudir, eso no existía, y el vato, lo lograron cuando el vato ya no está vivo, pues, o sea, ¿por qué tienes hate a eso? Si es un arte llegar a apreciar la música que el vato va a dejar para siempre, pues. Estoy de acuerdo contigo, Luciano, y yo creo que es un tema que lo vamos a seguir dando vueltas, y hay mucho que contar, ¿no? Hay mucho que contar, de hecho, voy a hacer, para que sepa la gente, a la mamá, no, ya le iba a decir para no aguante la risa, y voy a hacer mi serie, mi heladero, y lo voy a sacar a ir, pero no, la verdad que es que ahorita puse un bato aquí, hey, güey, voy a hacer mi serie, hay mucha gente, yo no sé por qué no le han hecho una serie, Ariel, de verdad te lo digo, yo no sé por qué no se la han hecho, güey, porque el otro me platicaba yo personalmente con gente importante de la industria, salud Tamarindo, dice, saludos al malito para componerse Tamarindo, este, platicábamos de la industria, que lo que Ariel hizo, con las generaciones que entraron, es algo cabrón, o sea, cómo levantó el campirano, güey, a un grado de que estaba tan jodido, güey, por todas las corrientes musicales, que no hayamos que hacer, güey, realmente no hayamos que hacer, y llegó el vieja macho y automáticamente, y tócame a Ariel, y uno con todo gusto, sí, la pongo como no, la verdad, y aquí te va, sí me entiendes, es algo chingón lo que hizo el morro, mi respeto, y yo creo que como tú lo dices, el día que se accidentó, el día que murió, que hablé con él, yo creo que el morro no debía haberse ido, tal vez, el morro tenía que haber dado más todavía para haber puesto más en alto todavía, lo que ya dejaron, lo que ya dejó, ahora después de muerto, y la verdad que, pues yo creo que, desgraciadamente, otro como él no va a haber, no, porque nadie somos, no va a haber, como no hubo un perro infante, como no hubo un solico, desgraciadamente, pero, pues no queda más que recordarlo, como tú dices, apreciar el arte que dejó el morro, eso hay que decirle al público, y me gusta que tú te atreves, eres de las personas que te atreves a decir, hay que decirle al público de repente las cosas, en los espacios y en los momentos, no, esto no me voy a poner a decirlo yo en cualquier parte, pero contigo se aprovecha, porque tu espacio es así, muy claro, este, no comparemos, no comparemos nombres, no comparemos trayectorias, porque cada quien viene y siembra un árbol diferente, no todos los árboles van a ser pinos, no todos los árboles van a ser cedros, o sea, que cada quien va a expandir sus ramas de tal manera, incluso con el factor suerte, hay mucha gente que cuenta con la suerte de que una compañía lo impulsó, o hay gente que no batalla, güey, o sea, yo conozco gente que le está tocando en un camión y le cae la oportunidad en ese camión que lo vio una gente y a los tres años ya anda llenando estadios al año, a los dos años, y hay gente que batalla toda su vida, e incluso, volviendo al tema de Jenny Rivera, ella batalló muchísimos años grabando, ella tuvo que grabar muchos discos para llegar a llenar estadios, entonces no podemos demeritar el trabajo que ella hizo de la perseverancia, de que no dejó de vendir casas, pero tampoco dejó de grabar y fue una insistencia, y cada trayectoria, por corto o largo que sea, tiene que tener su mérito, güey, yo te digo, puede haber compositores que nada más tengan un éxito y mis respetos, puede haber compositores que sigan vigentes y mis respetos, o sea, no vamos a comparar aquí, nadie es más que nadie, yo, yo, por ejemplo, tengo en un muy buen lugar entre los campiranos a los diamantes, güey, para mí siempre es una referencia bien bonita, acordarme de los nietos, acordarme de Miguel y Miguel, claro, pero los diamantes también marcaron un rollo cuando yo empezaba a componer, yo las maquetas las grababa requinteaditas, me acuerdo, porque, pero requinteaditas como los diamantes, el que me ayudaba era el Orlando, sí, el que me ayudaba era el Orlando, no saben a lo mejor quién es, pero sí lo han escuchado, porque casi todos los discos de los primeros ranchos y que mucha gente no sabe ese punto, pero yo quería que se grabaran como los diamantes, pues si tú vas a mi, a mi canal de YouTube y buscas la maqueta de tus palabras, va a estar tocada pues casi, casi como los diamantes, este, y es una chingonería saber y reconocer, y aquí no significa que los diamantes no fueron o no, o los poemas o lo que sea, es una evolución, tú estás aquí todavía, y incluso el Álvaro va a quedar rato para la casa y para el estudio a arreglar cosas y eso, porque me ayuda mucho ahí con la cuestión de los plugins y los aparatos y me da gusto verlo, güey, o sea, la cuestión es reconocer que estamos donde estamos, hacemos música, hicimos música o vamos a hacer música, no sabemos, pero le vamos a entregar el corazón a este rollo, y quiero enfatizar, hay que aplaudirse, la constancia, tú estás aquí, después de un chingo, yo me acuerdo de una expo, tenía 14 años y ya tocabas tú ahí, ya tocaba la envidia, clink, 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 ¿te acuerdas? Oye, güey, quiero que ese punto clararlo, güey, aquí etiqueté al Killer Venegas, salud chabrón de Puro Guamucho, Sinaloa, este cabrón a mí fue el que me, el que me puso los diamantes de Sinaloa antes de Álvaro, Mumanique y yo, y este cabrón fue el que bautizó a los diamantes de Sinaloa, esos diamantes que tú dices, el Killer Venegas, para mí, ese creador del estilo, todos los que están diciendo, güey, que ellos criaron, los tumbados, todo, este señor ya tocaba todo lo que tocan ahorita, en esos tiempos, y más, y más preciso, y más preciso, andaba con, con su carnal, con el Jimmy, con los padrinos en la sierra y también me tocó escucharlo con Chuy Jesús, o sea, yo soy de Guamucho y le voy a hacer la trayectoria y realmente todo eso es lo que escuchaba yo, güey, realmente me influencié de un montón de cosas, pues claro que no llegué a requintear ni a tocar, pero te influencía mucho el gusto musical y todo lo que ustedes tuvieron, y este vato, pues, estaba hecho por el diablo, yo decía, nosotros hacíamos lo mismo, güey, era una metralleta y es, pero en aquel entonces, güey, que nadie tocaba así, porque existía Ramón Maciaca que tenía mucha, mucha digitación, un chingo, pero este güey se salía de contexto porque hacía cosas rockeras en una, es como, era como un Marito Sáenz ahorita para los protagoneros, pero hace veintitantos años, o sea, en esa manera no existía, yo creo que ese güey, este, pues, creó todo esto y alguien se basó en él a huevo para crear todo lo que, lo que ha venido ya la música un poquito más, más ejecutada en guitarras y todo eso le suma porque la neta, ya hay que reconocerlo, güey, sí hay gente que está tocando muy bien la guitarra y con muy buena agitación y muy precisos, hay otros que la neta son pochalotones y quieren meterle de más de verduras, pero hay muchos que están tocando muy bien, yo lo reconozco, ahorita, llegaron a tener un nivel así como el Killer, ahorita güey, está comentando, dice, aquí alguien puso sobre el Danny Félix, dice, el Danny es la mera verga, hizo otro pedo, no es igual ese reño que empezó, te voy a decir una cosa, güey, para que te la sepas, Fer, el Danny Félix admira, güey, encabronadamente la mera punta del tren como dice el Checo, realmente este vato fue el primero, güey, que tocó de esta manera el campirano acelerado, güey, yo, progresivo, para mí es un campirano progresivo que lo que lo hizo él y realmente él fue el que hizo el estilo de los Diamantes, porque nosotros, nosotros como Diamantes, güey, fuimos a escuela para muchos, para muchos, güey, fuimos a escuela para muchos, díganme lo que me digo. A mí se me hacía que los Diamantes estaban entre medio, en medio de los Migueles y el Killer. Sí, sí, así era, güey, no tan amasado, o sea, no tan atacado como el Killer y no tan rebuscado, pero tampoco tan sencillo como los Migueles y el rollo de que el Maníquel te segundeara y todo ese rollo, o sea, yo me quemé un chingo su disco, güey, o sea, cuando sacaba las canciones tejanonas como Kiss, de Duelo, como Eres mi droga, intocable, pero en guitarras, güey, ahí en lo local era otro pedo, ir a verlos a la Expo, son cosas que también echan uno el relojito para atrás y han pasado un chingo de años, pero al final todo eso es parte y lo voy a reconocer y te lo voy a reconocer y lo reconozco mucho al Maníquel de la formación de uno, al final uno ha hecho un montón de cosas y gracias a Dios ha sido mucho porque yo no esperaba nada absolutamente de la música, pero por terco que esa terquedad la he visto en ustedes, hubo algunos muchos que se rajaron en el camino, yo he visto un montón de músicos que ya no están con las agrupaciones que cuando empezábamos, pero verte a ti también lograr cosas, ver a los hijos del señor, güey, que ahí están pinche plebe, más perros que les iba a pasar, están perros, eso güey, y son de esa generación, pues de los hijos del padre, todo eso cuando uno iba haciendo los pininos, al final estamos escribiendo una historia, unos no más importantes, sino a lo mejor unos con más detallitos que ponerle, pero es una historia bonita, güey, la historia de los diamantes, a mí sabes que me gustaría, güey, que hubiera esos discos arriba, no los hallo, en Spotify no están, ¿de cuáles? De los diamantes. Mira, te diré algo, güey, efectivamente, Spotify en la junta de hoy que platicamos, me comentaron sobre eso porque el vato, güey, el que se encarga de hacer los algoritmos, güey, Spotify me dijo, güey, pero los diamantes fueron un chingasazo, dijo yo me creí en Chihuahua y la neta dijo, ¿qué onda con esos discos? Güey, yo no tengo nada que ver ahí, quisiera yo subirlos, pero yo creo que les pertenece más a Álvaro, que Álvaro se pusiera más a eso, no lo voy a decir por Maniqui porque Maniqui pues realmente trae su rollo, trae otra cosa, pero Álvaro, yo creo, yo no me puedo meter ahí con ese rollo, aunque a mí me perteneciera porque mi papá, tú sabes que mi papá le quería invertir a los diamantes de Sinaloa. Claro, claro. ¿Sí me entiendes? Al final yo creo que son inversiones de las compañías que lo grabaron y hay que hablar con ellos, pero si fuera muy aclarante para mucha gente que duda de muchas cosas, güey, o puede poner en tela de juicio lo que sea de ti o de la carrera de los diamantes, pero por ejemplo hasta el mismo fantasma o he visto que gente que has metido aquí te ha respetado desde los diamantes, conocen la música de los diamantes, Karin León, un chingo de raza, no estar arriba de esa música sí me pesa un chingo a mí porque hay grandes producciones, güey. Yo me acuerdo que cuando un tiempo que el Álvaro estuvo malo de las cuerdas vocales ya no estabas tú, estaba el David. Me tocó ir a animar con ellos de animador y de chofer y de cambio de cuerdas y de todo el pedo para Michoacán y para la lumbre. Me tocó manejar y dormimos en un pinche cuarto sin cama, güey. Me acuerdo que nos prestaron una casa pero estaba vacía y con las cortinas esas las tendimos y me tocó esa gira con ellos y porque el Álvaro estaba un poquito delicado de las cuerdas y yo me tocó hacer la segunda al maniquí. De todo eso me acuerdo, güey. O sea, cómo va a olvidar uno todas esas putizas y decir, pues al final de cuentas esa terquedad de aparte que yo tenía mi grupo ir a buscarle, ir a conocer. Con el Álvaro y con los diamantes yo fui y conocí a los primeros programadores que conocí que eran de Obregón y de repente les mandaba desde Guamuchir en un camión, güey, carpetas con el Caballón, carpetas escolares o paquetas así porque había, tú lo debes acordar, Chamín, el programador de Obregón. Sí, güey. Ahí es donde empecé yo a conocer que hay que llevar algo a la radio y hablar con ellos para que te toquen que no es nada más que a este grupo andan pegando por arte de magia sino que hay un movimiento de promoción que se tienen que hacer y pues estamos hablando de los 17, 18 años. Y ya se van a tocar en esta plataforma, se me imagina si yo tenía esta plataforma ahora, güey. No, 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 pues es que hoy por hoy fíjate que cuando hay talento es muy fácil que se haga viral y que la gente dé cuenta del talento porque ya la música no se le impone televisión o no se le impone una compañía. Ya ahorita hay tanta variedad que cualquiera podemos subir la música y ponerla a propuesta de la gente. Ya la gente sabe pues si pasa lo que le pasó a Grupo Firme o lo que le pasó a Lenin Ramírez a esa gente que se hace viral y le gusta a la gente y con cuidado cuando algo le gusta a la gente y cuidado cuando algo no le gusta a la gente no puedes obligarla. Quiero, fíjate, quiero darle las gracias y lo etiquete aquí a Ricky, tu stream que es mi empresa distribuidora de mi música que ellos en un mes y medio han hecho un trabajo espectacular con mi música realmente te lo digo nunca había estado en plataformas tan cabrón como ellos me están poniendo ahorita y realmente fueron los que me avisaron iniciaron la junta directamente quien me ha ido con Spotify. Riqui, gracias la junta que tuve ahora algo chingón ustedes creo que creo que hay gente que quiere sumar y estas son de las empresas que realmente quieren sumar Luciano ellos quieren hacer las cosas obviamente van por sus porcentajes porque nadie trabaja gratis pero no te roban como muchas y yo realmente pues quiero darle las gracias a tu stream especialmente Riqui que es con el que hablo él dice es verdad Jerry mencionó eso me costa él está hablando sobre la cuestión de diamantes que Jerry que se encarga de los algoritmos en México dijo eso el vato dijo eso el vato dijo realmente güey no mames diamantes fue un putazo yo me acuerdo hay que subir la música güey a mí a mí realmente no me compete porque sería meterme en problemas porque como sea la música de plataformas es generar dinero y tú sabes que eso viene con problemas yo pudiera subir la parte del disco de eres mi droga de la envidia porque ese disco lo pagó mi papá ese disco lo produjo mi papá verdad pero creo que se lo merecen más ellos creo que se lo merecen más ellos si ellos lo quisieran hacer porque ellos son los más adecuados yo con la música de bohemios de pieza a cabeza del 2007 para acá toda música es mía toda música la estoy peleando para mí porque yo creo que yo sí he venido haciendo eso porque a mí me costa me corresponde y yo le he venido invirtiendo eso así que claro tú dirigías la obra exactamente ha sido mucho de lo que me ha dado a mí ir brincando y se lo quiero también decir tanto lo tuyo que te has convertido en líder siempre de donde has andado yo siempre en los grupos que anduve yo era el que compraba el combo yo era el que y ganaba lo mismo que los demás y yo trabajaba en el mercado haciendo huaraches pero lo que ganaba se iba directamente un micrófono nuevo o un teclado nuevo y al final siempre era dueño de todas las cosas del grupo y era igual de humilde que todos los demás entonces aquí la cuestión es el querer siempre tiene que el objetivo de querer ser es lo que nos tiene que tener siempre vivos y siempre activos yo también un chingo eso porque siempre te has convertido en líder de donde has ido y igual ahí ahí viene la escuelita yo creo que somos una generación de ahí de Guamuchil que nos la hemos partido no a todos nos toca la misma suerte pero sé que unos vienen fuertes ahí y va a pasar algo bueno con ellos yo siempre aplaudo el talento y pues saber hacer las cosas sobre todo que no pierdan ganas que no los derrote o no y que la industria de repente se ponga difícil ya ves si no hubieras hecho esta loquera no hubiera pasado esto de subir tu música y esto de los diamantes si sería bueno que platiques con ellos ver de qué manera se llega a un acuerdo porque es muy valioso que esa música sobre todo la de los primeros discos te ofrezca un corazón este cuando venía esa rola cuando venía eres mi droga son de los aguacates güey venía ahí exacto y cuando venía la de la de una de bronco güey quírenme como te quiero si esa la grabé exacto esos tres discos a mí me encantan todo lo demás que hicieron los plebes de hecho era un ensayo una vez estábamos enseñando nosotros estaba tocando el bajo el david con nosotros y estábamos enseñando la de la de tengo ganas y fue el álvaro al ensayo y de ahí la agarró el güey y la grabaron ellos pero la íbamos a grabar nosotros me acuerdo y fue una de las grandes canciones de diamantes que ojalá que hubiera una versión de esa que grabaron porque creo que la grabaron con Richín para que veas que estoy documentado está bien esa rola está bien tocada está bien la esencia de ustedes como te digo no es muy Quiles pero tampoco no es muy Migueles y la gente debería tener una referencia de esa rola es estilo propio pues realmente lo bonito de todo esto tanto como para componer como para crear como para lo que tú quieras es tener estilo un sello que digan es Luciano son los huevos son los diamantes o sea eso es lo importante no ser mejores güey simplemente es tener que te identifique tu esencia güey eso es lo chingón creo yo ¿sabes qué quiero hacer un día güey? juntar a puros camaradas no sé si voy a hacer mi cumpleaños o para festejar alguna chingadera vamos a festejar que se fue la pandemia con el vay algún festejo no debe estar y para juntar a los diamantes originales eso de eres mi droga eso de te ofrezco un corazón de primer tonto ¿sabes que nos juntamos en mi casa que es tu casa güey? ahí en el bar no si vi los videos güey no hombre me encantaba los vi y ver al manique otra vez cantar después de devolver sí a mí me enchino el papel el cuchara la gente eso la gente lo debe saber tú te has vuelto más público que ellos pero deben de saber de esa etapa porque musicalmente es muy rica créeme créeme que mucho me basé yo en el gusto musical del Álvaro todas las pláticas que teníamos ahí de repente platicaba yo con Raza yo a mí me ha hecho mucho la visión sea bueno sea mala y todo lo que te estoy expresando el estar en muchas pláticas con gente que me ha aportado y muchas de ellas pues son ustedes de repente ya empecé a irme a escritorios importantes como el de Fernando Camacho de la Arrolladora que es un vato sarcástico pero que le aprendes güey a Pocho Lizárraga su manera su manera de planear y de llevar una estructura güey tan grande que lleva esa familia y de repente la original Van de Limón con José Quiroz cuando la traía él que la gente es un vato que sabe mucho hacer las cosas en la música con Domingo Chávez que le dan rumbo a la música esa gente hace un chingo con Diza y con todo eso entonces todo eso me ha enseñado y puedo presumir que no se hace uno solo siempre tiene que haber una plástica una planeación o ver el ejemplo uno y mucho del ejemplo de que el esfuerzo de salir del rancho de Mochilera posible es ver a los diamantes de repente en encenada en un carnaval como chamellamos pero los veíamos ya abrirle los eventos a la banda del recodo y eso daba un chingo de orgullo güey yo estaba morrido tenía 16, 17 años pero me daba un chingo de orgullo saber que que unos morrillos de ahí de Guamuchil estaban haciéndolo entonces todo eso me llenó como de ese objetivo oye no decir si pueden ellos puedo yo pero voy a escribir una historia bonita en la música y yo lo decreté ayer publiqué algo ahí de una foto de unos premios que tuve en Miami y puse los sueños lo logras pero es cuestión entre los sueños y los logras puse tres puntos esos pinches tres puntos es un chingo de cosas la que tiene que hacer uno tiene que trabajar claro si mira sabes que sobre ese punto que comentaste cuando andamos con el recodo el otro día poncho y lo subí aquí en mi perfil poncho siete años tenía yo cuando le abrimos cuando estábamos de cuestelares en la plaza de toros méxico imagínate toda esa madre gritando la raza y nosotros con el recodo cuando nada te ofreces con un corazón y bueno no mames nosotros pues a la verga nos dijeron los recoditos en ese tiempo y luego poncho tiene algo bien chingón conocen mucha gente no hay que pedirle mucha atención siempre a ellos porque conocen demasiada gente y luego tienen el tiempo bien medido pero algo que tiene ese hombre es mucha retención puede saludar a alguien que saludó hace 20 años y se acuerda perfectamente de su nombre y de quién es y es algo admirable que ya lo traía yo ya lo había visto en don don Germán Lizárraga este te lo saludas tú y le dices tu nombre y si pasas cuatro horas platicando con él y ya te despides nos vemos o sea él se va a acordar de tu nombre y tiene una retención bien cabrana y lo mismo tiene poncho este son gente que pues yo la banda del recodo te puedo decir un chingo de cosas vas a decir las mamas y todo pues claro es la familia que más me ha ayudado es la que provocó este rollo tú también tienes mucho que agradecer así es hasta eso tenemos en común tú les tienes que agradecer mucho que fueron los que los cargaron por todos lados chambeando y yo fue la primera agrupación que me grabó mi primera canción y de ahí se ha dado una certa bendiciones que ya son 12 temas 7 canciones que se han vuelto prácticamente latinas sencillos que mi vicio más grande va a ser por mí la mejor de todas entonces que somos si no es contigo dime que me quieres y rolas que que ahí he estado constante con ellos y eso es de agradecerse toda la vida la agrupación para mí más importante que me ha dado digamos eso valga la redundancia importancia a mis canciones sin yo ser tan 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 lambeguos con poncho porque te voy a decir que una amistad de todos los días o de que tenga su número no la tengo con poncho pero sé que cuando ellos vengan a mí y me piden un tema yo voy a tener algo bueno para hablar porque no estemos entendidos pues entonces es el agradecimiento también que hay que tenerle a esa primera agrupación que te atendió la mano si definitivamente tenemos muchas cosas en común y con gente que nos foguearon para podernos dar a conocer un poquito más porque la trayectoria pues nos hicimos en la calle carnal nos hicimos en la calle y realmente nosotros no venimos de que nos dieron todos o sea realmente nos partimos la madre para poder llegar al punto donde estamos sentados ahorita gracias a Dios con tu público con mi público que bien o mal aquí están y algo de lo que de lo que me que me agrada mucho es reconocer que un día me lo dijo Espinoza Paz carnal me dijo me acuerdo que un día le critiqué a Espinoza Paz verga me dijo como eres ese pendejo elige tú verga le dije ok que no quieres saludar a la gente y que no se quiere otro pedo me dijo el día que tú crezcas y que llegues a que el público te reconozca más todavía vas a entender que no puedes andar en cualquier parte como si nada porque no sabes tú las intenciones de las demás personas entonces a la gente le da coraje verte triunfar a la gente le da coraje verte que estrenaste un carro que estrenaste otro la gente no te dice que bueno que lo hiciste entonces me dijo si usted quiere crecer salgase de Guamuchila de la verga me dijo así me lo dijo así me lo dijo y nunca se me iba a olvidar que ese cabrón me lo dijo a pesar que yo también lo ayudé mucho el cabrón realmente cuando trabajaba en el Kiomo iba a poner cada rato cuando componía andábamos ahí este muchas cosas yo hice por él y que el vato pues al final de cuentas lo reconoce y no lo niega entonces la verdad es chingón ver como en estas en esta etapa de nuestra vida que ya vamos a entrar a un pinche cuarto piso al cuarentón y aquí estamos criticando todas estas anécdotas que al final de cuentas nunca mirábamos la luz de decir un día nos va a llegar un día nos va a llegar un día nos va a llegar y bendito Dios mira aunque te llegó el día de que Luciano Luna es reconocido es uno de los principales se podría decir formadores de Grammys ahorita regional mexicano y productores güey seguimos sentados aquí hablando de todo lo que hemos pasado y lo que hemos vivido y eso es lo chingón eso es lo bonito carnal creo es mi punto de vista objetivamente lo estoy hablando así de que no eres una persona que perdió los pies de la tierra como muchos y que tienes reconocimientos güey y felicidades por tu doble nominación al Grammy o sea porque es doble güey no nomás estás por que es la séptima estás por la chiqui güey estás bien perro güey y eso a mí me da orgullo güey porque tú o sea todo el tiempo tu hermano ha sido como la familia para nosotros mi esposa todo el tiempo pues con Anelva ha sido que se han llevado y hemos tenido ese vínculo y Carlos nos saludamos y eso está bien chingón güey está bien chingón yo creo que deberíamos de entendernos más los que estamos fuera del rancho que no lo estamos haciendo muchos porque la neta muchos no se prestan para esto y pues sin filtro pues ya sabemos de quién hablamos así que pues no hay pedo güey simplemente mientras nos sentamos a gusto con otros mismos y sigamos recordando estas pinches charlas en confesiones sin filtro Luciano Luna se dejó caer la greña el día de hoy y yo te agradezco un chingo Luciano la verdad te agradezco un chingo que hayas tomado la biollamada por acá y espero que no sea la primera y la última vez que vengas a platicar con nosotros güey de cosas chingonas quiero que sepa la gente que no estuvo planeado y me agarraste de nada no no estuvo estaba echando el último bocado y se me mira la cara bien madreada porque me levanté bien temprano estuve todo el día en chinga pero quiero aprovechar fíjate aquí nos está saludando una muchacha de Colombia güey que trae en primer lugar una canción mía que se llama fui demasiado para ti que ha sido una canción que igual ha ido creciendo primero la grabamos los Sebastianes la grabamos con Mariano Viedo ahorita la grabó ella en Colombia y es lo que lo que pasa a veces con una buena canción va de mano en mano y se van sacando versiones cada vez pues más diferentes y más bonitas y todas se disfrutan esta muchacha está en primer lugar en Colombia y quiero agradecer ¿cómo se llama? cuenta fui demasiado para ti y la muchacha se llama Hanna Hanna Music ok es un mujerón y la versión me encantó es una cantante de adevera la ocupamos en sin filtro ¿cómo la ves tú? ahí está mira ahí está es un creo que te vas a dar un taco de ojo para empezar pero para terminar es un talento que va con su belleza y está haciendo las cosas muy bien me gustó mucho su profesionalismo güey o sea cómo me llamó cómo me empezó a a dar a conocer cómo iba a ser la rol y qué plan tenía y ahorita hay muchos planos de seguir trabajando con gusto yo cuando esto se abre fronteras y la música nos da la oportunidad de trabajar con raza que es talentosa y esos países por ejemplo Colombia güey tiene como un cordón umbilical muy cabrón con Sinaloa ni siquiera vamos a decir que con México en sí con Sinaloa güey a un colombiano ahorita le está gustando mucho la música sinaloense se está escuchando el fantasma no pues es Karin Karin se está escuchando la tracalosa mucha raza de acá y pues que pasen estas cosas todo esto provoca eso ellos tienen la atención acá y provoca que esta muchacha no la conocía yo pero en realidad ya que me mandó esta versión de mi canción güey no pues encantadísimo versión pop y versión hay un género que se llama popular colombiano que es como el regional mexicano y invítala la neta te vas a quedar sorprendido estoy estoy mirando güey no pues estamos mirando ya lo que no pues dale zoom no mijo estamos que le damos zoom a Cana aquí guapísima guapísima y talentosa o sea ahí no está peleado la belleza con el talento para nada y es muy profesional si ven sus historias todos los días la muchacha está cuando está grabando está ahí en las historias está participando en toda la producción a mí me gusta mucho cuando los artistas son así no me gusta que los artistas se desinteresen de su producción y nada más lleguen a grabarlo y ni siquiera se sepan las pinches canciones me gusta que estén en el proceso en cada piquete si es el acordeón si es lo que sea que ellos se estén sintiendo como la música se va tejiendo para poder darle a conocer a la gente el proceso que ellos ya conocen perfectamente a veces llego y voy a grabar con un artista bueno voy a decir nombre pero ni las pinches canciones se saben ni vamos a grabar nada más una canción tengo que tener la paciencia y a veces si me porto mamón y discúlpenme con lo que he sido mamón pero hey no mejor hay que volver mañana me vale madre gastar otro día de estudio pero que vengas con la pinche tarea hecha o sea y esta mujer es muy profesional me he encontrado con muchas y la mayoría de mujeres fíjate que son así la mayoría de mujeres no les vale madre su carrera sino que están enfocadas oye estoy queriendo meter el pinche teléfono wey guacha dios santo jana que es esto por dios señores no 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 y eso es lo lo menos no 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 y no obviamente estamos viendo el físico yo no tengo el gusto de mira el video no tengo el gusto de escuchar no tengo el gusto de escuchar su música pero créeme que de aquí para adelante soy un pinche fan ya de ella ya le di follow de hecho por cierto jana jana me lo devuelva si no me lo devuelves aquí en México no vas a venir a tocar jana comprometela a que esté y vas a ver que desde el acento y la manera de expresarse de un colombiano yo con ella ya sería como el sexto o séptimo persona artista colombiano que trabajo he trabajado con unos que andan fuertísimos todos es un género que a lo mejor no tiene tanta oferta como México pero tiene un montón de talento este Jason Jiménez que es como el Julián de allá anda bien fuertísimo ese vato me tocó componerte a veces sencillo y producirlo este ahorita ya Yailo Aiza que es otro cantante importante allá ella que estamos en pláticas también para que me grabe la siguiente canción ojalá y que me toque el honor y y pues este a Gabriela Rea que es un es un como el Juan Sebastián de allá digamos que hace como show de cuesters y allá se da un montón particularidades que son similares a las de acá o sea los jaripeos las fiestas de pueblo y y todo este lo del popular este por eso se escucha mucho ya Spinoza Paz por ejemplo allá el Commander mucha gente porque gustan del mismo la misma temática o la misma manera de hablar que habla uno acá por eso estamos medio conectados no si no si de hecho ya me tocó entrevistar dos tres morros de aquellos lados y la verdad otro día que entrevisté por acá a Cari la neta mira como me siguió gente de Colombia si si está bien fuerte estaba viendo estaba viendo yo que no es que me mandó un mensaje por acá a Canales para confirmar la bohemia y para que no digan mira que se lo voy a enseñar aquí está yo pensaba que estaba dejándole zoom ahí a Canales no aquí está mira Canales déjame que me está diciendo saludos para mi copa Canales Houston el viernes y el viernes tocamos sábado y domingo y lo pongo yo creo que será el martes talentazo mi copa bien campirano bien 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 único su estilo machín a mí me gusta mucho que ese tipo de música como la de Canales como la de los dos Canales siga y siga fuerte o sea que no necesariamente la sigan grabando los invasores y la gente que ha estado sino un grupo y que esté pegado y que sea con esos estilos viejitos la neta todo eso nos beneficia a la raza que somos del pueblo y que andamos en huarache así es bueno pues mi hermano muchas gracias que tremenda charla nos aventamos por ahí gente que quiere ver la repetición de todo esto vayan a mi canal de YouTube suscríbanse a la web de Sinaloa ahí están todos 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 y los que vienen no se nos olvide que este jueves mañana estamos en los del medio con Pepe Garza el pinche rica tenemos invitados especiales a las 12 horas a los ángeles dos horas centro una hora pacífico y también aprovechando no se nos olvide que el jueves viene Aldo Trujillo la bohemia viene Diana Reyes y el viernes viene a la bohemia también mi compa Gerardo Coronel el Jerry para que sepan ahí también así que pues bueno y viene el día martes viene eh Jane Valenzuela me la vas topiendo mucho Jane Valenzuela por ahí viene el día martes la pinche chiquis no se ni que verga piensa me dijo el otro día sin filtro que Simón sigo a ir pero me da miedo contigo pero sigo a ir este que no se que tanto pedo no se que piensan las chiquis así que no se como está el rollo pero 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 pues la vamos a obligar que venga la cabrona como sea la cosa este de una otra manera así que ahí si miras a las chiquis wey dile que por favor que por favor atienda el compromiso que ya teníamos por favor que la gente la está pidiendo mañana yo le recuerdo mañana seguro la voy a saludar wey dile que si no el pinche sin filtro se va a ir en contra de ella por todo y el Grammy no la va a saludar wey ya está no pues te mando un abrazo saludos a toda la gente que nos vio ahí gracias gracias por apoyar la buena música y gracias por la buena vibra es importante la buena vibra como dice mi compa Danilo hay que que le dé gusto el éxito de los demás y hay que aplaudir el éxito de los demás si un abrazo para todos y aquí estamos saludos ahí estamos cariño ánimo